Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 39 y en esta ocasión vamos a platicar con Daniel Falcone, que es un compañero de gestión igual. Entonces tenemos muchas historias por ahí que nos unen. Igual con Transversa, con dos episodios de los que hemos hablado sobre esa organización, con Guadalupe Cardoso y con Gabriel Abarca, que los invitamos a platicar. Y bueno, parte de esa asociación será parte de nuestras experiencias, supongo, con Daniel en este momento y posiblemente las vayamos a platicar. Pero, Falcone, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, pues muy contento de estar aquí. Honestamente, con las manos. Bueno, estar aquí me hace sentir muy feliz. Tremendo, genial. Sí, sí, comprendo. He estado muy atendiente de tus redes sociales, entonces no voy a aprovecharme de eso. Tranquila. En este episodio no hablaremos de eso. Pero, Falco, la pregunta, la primera pregunta va a ser siempre la misma con todos. ¿Cómo empezó esta aventura de, vaya, de la gestión cultural, del teatro y de todo lo que más haces? ¿Cómo empieza? ¿Desde la infancia, en la adolescencia? ¿Cómo? Sí, yo empecé a los 11 años a actuar, fue mi primer taller de teatro. Obviamente, algo básico, pero con un gran profesor, Jorge Escobar, conocido como El Gordo, que en plan descanse. Entonces, la verdad es que sí, desde ahí me fui como hilo de media y para mí ya llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Quería hacer teatro desde los 7 años, pero ya sabes, un poquito de machismo y homofobia. Bueno, pues como que no era la actividad que se quería para mí hasta que estuve friego, friego. Y ya a los 11 años me permiten entrar a mi primera clase de teatro, fue en un curso de verano. Y de ahí me fui y te digo, hasta estuve en un grupo de la secundaria, de teatro también. Y luego en la prepa formé parte de, o sea, igual era teatro escolar, pero ya tenía un grupo bastante conformado, que no me faltó para este tiempo, como otro choice de conformar un grupo que realmente tenía bastante bien los programas. Ya las que se presentaban alguna nueva puesta en escena, entonces, aún era lo que llaman para respetar. Eso terminó como de llamar a camar en mi vida, ya no sé, haciendo obras a cada 10 meses. Pues bueno, de ahí dije, aquí soy. Fui porque intenté hacer tecnología. Pero me quedé en corrección porque ya no me daba tiempo de hacer nada de teatro. Y entonces me salí y caí en las garras de la secundaria artista. ¿No? Lo muy grande. Y bueno, ahí ya. De ahí para la secundaria, ¿no? Ya. Ok, pues interesante, ¿no? De hecho, es muy interesante cómo es que primero llega el teatro, ¿no? Para mí, en mi cabeza, sin nunca haberte preguntado esto, para mí que era como una cuestión muy lineal la gestión o esa cuestión. Sí, la gestión y el teatro. Para mí era una cuestión lineal y no, efectivamente no. Entonces, Falco, permíteme preguntarte esto. ¿Por qué el teatro? ¿O en qué momento empiezas a decir el teatro sí? O sea, ahorita ya en una perspectiva un poquito más completa, desde este momento yo creo que puedes decir por qué, ¿no? ¿Por qué sí, perdón? Yo creo que primero te voy a decir por qué cuando niño, porque para mí es muy importante porque fue una opulsión. Y ahora te puedo, ay, hablar del teatro y muchas cosas teóricas, pero yo creo que nació en mí esta necesidad de ser visto. Que muchas veces se deja de lado, porque claro, el teatro tiene muchas funciones estéticas, incluso sociales, pero realmente como lo que yo empecé a hacer fue actuación, o sea, realmente me dediqué más a la actuación en el teatro, sí te puedo decir que lo que quería como niño era ser visto, contar historias y de alguna manera eso era lo que quería y ahora, pues, ¿por qué el teatro sigue siendo parte de mi vida? Porque sigo queriendo ser visto, pero ahora quiero dialogar con el contexto. Me gusta pensar que el teatro es este pequeño espejo donde hay cosas que puedes mostrarle a las personas, que no quiere decir que tengamos la verdad quienes hacemos el teatro. Tenemos una perspectiva, tenemos una forma de ver las cosas con la que podemos confrontar a las personas. Es decir, alguien puede decir justamente, no es que esta es una cosa que nada que ver, no, perspectiva no me gusta, pero creo que justo el teatro lo que propone es eso, que conectes de una u otra forma, como muchas de las expresiones artísticas, ¿no? Que tienen muchas, el vínculo estético se puede lograr de diferentes maneras, porque no todo es lo bonito, lo bello, no está lo grotesco, pues igual en el teatro puede haber cosas que digas, esta me está provocando algo, y creo que también es muy deseable. Entonces, eso a mí como público me gusta cuando me pasa y cuando yo hago teatro, ya sea como actor o también ahora que yo me dedico a escribir textos para ser montados, pues eso es un poco mi fantasía, pensar que lo que a mí me ha pasado como espectador yo lo puedo provocar en una o dos personas mínimo, ¿no? Ok, eso está interesante. Y sí, en realidad tienes razón esa cuestión, no solamente el teatro, sino en general el arte, pues también es productor o productora de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando se presenta, ¿no? Por ejemplo, cuando haces la exposición pictórica, cuando haces la presentación de la obra, ¿no? Las funciones y todo eso, ¿no? Pones en tela de juicio, porque eso se hace, ¿no? Se pone en tela de juicio todo tu trabajo, ¿no? En tela de juicio, porque dejas al juicio de los espectadores pues ver qué es lo que les pasó. Evidentemente, pues no se van a poner a contradecirte por qué lo hiciste así, lo hubieras escrito así o algo así, ¿no? Pero evidentemente es donde pugnan todas las opiniones, ¿no? Todas las visiones. Y eso es lo que me gusta del arte, en realidad, y de todo lo que pasa, ¿no? Pero ahora, Falco, compártenos un poquito de toda esta experiencia, porque en realidad me parece que eres una persona, uno de los agentes, al menos en Tuxla y, esperemos, en Chiapas, que ha hecho muchísimas cosas, que tiene bastante experiencia, me parece, y que puedes tener una opinión muy acertada de todas las cosas dentro de lo que cabe, ¿no? Y dentro de tu visión, que es muy interesante también. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que dejan al final de cuentas todos estos talleres, proyectos, presentaciones, ahorita que estás metiéndote en la estructura de guiones para ser presentados y todo esto? ¿Qué es lo que deja o qué es la búsqueda y qué es lo que deja, ¿no? Bueno, como actor, que hace ya dos años que no actúo, pero todavía me sigo considerando actor, creo que... Sí, la pandemia, pero espero pronto regresar. Bueno, yo creo que hay una búsqueda muy... Hasta ahora, para mí, ha sido la búsqueda más personal, ¿no? De encontrar metodologías que puedan servirme para... Pues para generar a través de mi cuerpo, de mi voz, lo que el personaje necesita y conectar con el público. Pero te digo, creo que es una búsqueda muy personal porque... ¿Cómo explicarlo? Desafortunadamente, todavía no hay una escuela de teatro que ha sido una búsqueda como de ir en diferentes... Como lo mencionas, cursos, talleres, directoras, directores. Entonces ha sido como una búsqueda todavía muy personal, como que ni siquiera todavía estoy en una búsqueda como más profunda. Porque también la constancia a veces no ha sido la que hubiera yo querido como actor, ¿no? Vas de un lado a otro, no sé si lo puedes estar notando porque luego implica, hay que decirlo, muchas veces implica no una ganancia económica, implica una inversión económica que no recuperas y que muchas veces... Afortunadamente, muchos grupos ya no están viviendo así. Hay muchos grupos que sí logran obtener, si no bien vivir de eso, pero al menos que no salir poniendo como vulgarmente decimos, pero a mí sí me ha tocado mucho todavía salir poniendo. Y entonces eso ha generado que esa búsqueda sea más personal. Creo que donde me he permitido búsquedas ya más relacionadas con el contexto, con la cuestión artística, sí ha sido en la escritura y también en la gestión, curiosamente, porque ahí es donde puedes dialogar más con el contexto, puedes ir descubriendo qué es lo que la gente está buscando y cómo puedes encontrar formas de vincularlo sin esta idea, por ejemplo, de lo que necesitan. O sea, les voy a dar a esto es lo que necesitan, ¿no? Sino más bien yo creo que la gestión y la creación es un diálogo constante. Te decía, no tenemos verdades, entonces yo lo que yo lo que he querido y lo que he aprendido es a escuchar al contexto o intentar escucharlo porque decir que ya lo hago es también un poco pretencioso, ¿no? Más bien estamos en esa búsqueda constante de cómo cómo podemos empaparnos de nuestro contexto y también entender que somos limitados, ¿no? Como creadores es difícil atender todo lo que pasa, es difícil tener o tener una perspectiva y ponerla tener una perspectiva de todo y ponerla en un solo trabajo, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que poder estar haciendo cosas sobre todo lo que pasa o sobre todo lo que vemos en nuestras sociedades? Entonces yo creo que algo que he aprendido mucho es como pensar en específico, como en proyectos específicos, como en búsquedas muy específicas. O sea, yo tengo una línea que es, te digo, buscar dialogar con mi contexto a partir de lo que yo soy y entonces a veces las temáticas o ciertas cosas pueden parecer repetitivas. A mí me gusta mucho hablar de la cuestión de la población LGBT porque me considero parte de ella, me gusta hablar sobre el género, cosas así. A mí todos los sociales como lo que me lo que me gusta incluso en los eventos que hago o que participo o que colaboro como mencionabas con Transversa también tienen que ver con eso o con retomar espacios. Yo recuerdo por ejemplo que contigo trabajé en estar en el parque de la Populares, ¿verdad? Sí, 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 el parque de la Populares. Que ese tipo de cosas a mí me encantan porque sientes el contacto con las personas y ahí uno va aprendiendo que sí y que no porque obviamente hemos tenido, yo he tenido por ejemplo una obra de teatro que yo no escribí el guión, más bien no tenía guión cada actor actriz fuimos escribiendo es un decir a través de la improvisación fuimos haciendo la escaleta las acciones quiero que no esté escrito ese texto por ejemplo no está escrito pero pertenecía quedó en la cabeza de cada actor y cada actriz y se llenaba o sea se cuenta la gente de verdad nos sentía digo no era no actuamos en el teatro de la ciudad hay que decirlo actuamos en el arte que es un foro maravilloso donde le caben 40 personas pero a veces te presentas y llegan 10 o sea y en esa obra si era como de que no no importa estoy en el piso estoy en el pasillo y luego hay otras obras que hemos presentado que bueno de repente llegan 20 y ya sientes que está lleno el teatro entonces pues eso tú vas viendo qué es lo que le está gustando al público que no y también qué puedes hacer tú para conectar con ello a veces tenemos ideas muy específicas yo quiero hacer esto yo quiero hablar de esto de esta forma y de esta otra forma y no es que las ideas son malas pero si el contexto no está reaccionando a eso porque la fuerza queremos hacer eso se puede si se puede no es que esté mal pero yo te digo al final de cuántas mi búsqueda va más a poder dialogar con el contexto y claro como te digo habrá cosas que sean más vendibles y otras que no también eso es una búsqueda creo que personal o de cada grupo ver qué es lo que quiere es que mostrar lo que quiere mostrar aunque lleguen dos personas o mostrar algo que le pueda gustar a más personas y que tienen un teatro no sé de 500 personas entonces y algo que ahorita me me fíjate que nunca había hecho y te hablabas de los talleres y todo esto es como estoy haciendo un taller para población LGBT a través de la exploración corporal y el teatro para las personas oprimidas y bueno es algo que me tiene muy contento y que luego digo por qué tarde tanto en hacerlo pero bueno sí tengo mis razones pero que un poco de a veces somos temerosos no sé pero pero sí un poco me ha llevado a esto que creo que es la mejor forma de 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 comunicar y de entender también que hay personas que han sido relegadas de ciertas cosas o que no sé o que no tan fácil se acercan a a cierto tipo de talleres a cierto tipo de espectáculos y me pasó por ejemplo en Tapachula en Tapachula trabajé con personas LGBT pero en situación de movilidad social entonces también es a veces hay hay cosas que sí sobrepasan los cursos o la teoría que pueden llevar y por ejemplo tuve que cambiar el taller o sea algunos ejercicios del taller los tuve que cambiar por ciertas cuestiones pueden ser más sensibles para estas personas están en situaciones mucho muy diferentes a las que puedo tener yo ¿no? aunque sufro discriminación por ser población LGBT tengo un chorro de comodidades y de privilegios por no ser migrante por tener cierto color de piel cierto nivel académico etcétera entonces pues se diva es hasta donde me ha llevado mi formación y creo que ahorita estoy aprendiendo mucho también en la práctica y ver que no todo es o sea la formación a veces te la va dando los franquazos y los tropiezos que vas teniendo en la práctica y creo que tú como gestor también lo has vivido sí Falco es muy impresionante todo lo que cuentas y sí coincido con lo que mencionabas al último sí coincido en que sí es muy difícil y hay muchas cosas que pensarse igual con lo que mencionabas del taller de por qué no lo hacía por qué no lo hice antes igual yo me pregunto muchas veces por qué este podcast no lo hice muchísimo antes o sea por ejemplo cuando estaba en la universidad ya lleváramos como cientos mil de episodios pero bueno son momentos que que llega y que tú sabes que si ahorita lo estás haciendo pues hay que aprovecharlo ahorita es el momento y pues digamos que Serati dice que siempre soy entonces estamos en en esto en este momento y esperamos seguir durante mucho más episodios este Falco esta pregunta no sé qué tan abstracta pueda llegar a ser este pero qué te mueve a crear porque ya has comentado muchas cosas y te mueven muchísimas cosas yo lo sé has estado conmigo con transversa recuperando o interviniendo algunos espacios haciendo algunos talleres con niños con adolescentes trabajando con comunidad LGBT trabajando en otros lados en teatro haciendo otras obras guiones etcétera pero qué te mueve a crear o sea cómo dices tú por ejemplo o cómo sería como ese sistema creativo que dices bueno vamos a hacer esto respecto a este tema y vamos a tratarlo en este bueno yo creo que a lo largo de mi vida ha habido diferentes detonantes por ejemplo cuando estoy en grupos de teatro donde he sido actor pues creo que es complicado porque lo que queremos es hacer teatro y cómo decidir la creación o la puesta en escena tiene que ver con lograr intereses en común entonces no siempre te hace cómo se puede decir más bien dejas un poco al lado lo personal y buscas los intereses en común y afortunadamente en muchas de estas ocasiones grupales he logrado estar en puestas en escena que realmente creo que tenían algo que decir creo que eso es lo que a mí me detona mucho el querer compartir algo que digo mira eso está interesante por ejemplo cuando montamos con el grupo que te menciono esfera teatral es como que he estado la mayor parte de mi vida leíamos textos muchos 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 entonces de repente había alguno que decíamos este porque tiene esto porque está hablando de esto o está diciendo esto de tal forma y entonces era un poco eso el querer hacer teatro creo que era el querer ser vistos vistas y de ahí ya era buscar qué para para mostrarnos sí sí claro nuestros discursos también fueron evolucionando ya luego no queríamos solo ser vistos o vistos como una cuestión de ego pero yo sí creo que muchas personas en la actuación empezamos así entonces pues ¿por qué no decirlo? bueno a mí no me da pena para la dramaturgia ahí sí también fue un proceso yo escribía otras cosas otro tipo de género literario y como que me fue o sea como que yo tenía una una persona que me ayudaba de corazón a leer mis textos y corregirme los que es Yolanda Gómez Fuentes y de repente ella dijo estás dialogando demasiado los textos lo que pasa es que tú quieres hacer otra cosa ya quieres saltar a la dramaturgia pues mejor hasta y me di cuenta que lo que pues es que me encanta el teatro entonces quería había temas que yo quería tratar en los textos pero en realidad lo que quería era también darle vida a digamos a estos temas o a estos discursos a través de personajes entonces creo que lo que me lleva a crear sobre todo en el teatro que es donde realmente hago creación digamos artística pues es es que creo que soy muy repetitivo pero es eso el querer el querer compartir querer compartir que pienso que tengo algo que compartir tal vez también es muy ególatra pensar que que lo que tengo que compartir es importante pero bueno es un riesgo que asumimos muchas personas ¿no? es un riesgo digo porque aunque haya algo de volatría también el riesgo de que alguien te diga no eso lo que estás compartiendo es una tontería ¿no? pero bueno es un riesgo que asumimos y creo que quienes nos dedicamos a esto realmente es lo que hacemos compartir comunicar e incluso crear experiencias yo no sé si he llegado como tal a esa parte al menos de hacer la creación artística en la gestión estoy seguro que sí que sí he logrado a través de colaboraciones con otras personas porque casi no hago gestión yo solito pues eso crear experiencias y es que fíjate mucho me remonta a mi niñez yo vivía una niñez un poco gris por cuestiones que no vamos a mencionar ahora porque no estamos en terapia pero entonces a mí lo que me salvaba aunque suene trillado lo que me salvaba eran los eventos artísticos la música los libros incluso empezar a participar en pequeños actos protocolarios te digo creo que la necesidad de ser visto estaba en mí yo empezaba a dirigir los homenajes a reclamar banderita banderita entonces entonces quiero eso un poco tal vez no a toda la gente le sirva pero si hay otros niños niñas adolescentes o también ya personas adultas que puedan necesitar de eso para que lo que pasa en su vida en esta sociedad porque no es algo ajeno me pasaban cosas que tenían que ver con la familia con la sociedad con la escuela en caso con homofobia etc entonces creo que un poco la cuestión de la creación artística de la gestión me ha servido para pensar en que puedo compartir lo que a mí me salvaba la vida o me hacía sobre sobrellevar algunas cosas y pues eso compartir un poco de de esto que he logrado encontrar porque la verdad sí te digo compartir con el público y con las compañeras y compañeros que nos dedicamos a esto creo que generalmente hay mucha sensibilidad de por medio incluso a veces te podría decir que más yo creo que el arte genera conocimiento pero a veces lo que lo que buscamos es generar un algo una experiencia un momento que como te dije que no necesariamente tiene que ser bonito a veces puede ser no un poco fuerte un poco placatario incluso grotesco pero de ahí sacas cosas o sea siempre terminamos sacando algo las reflexiones no siempre vienen de los lugares más bonitos y pues también va a depender de qué queramos provocar en el público y también como público que quieras yo creo que hay que consumir todo lo que se pueda pero también a veces hay que discernir esto si es para mí esto no es para mí pienso pero si pero si estamos empezando hay que arriesgarse yo me he arriesgado hay momentos de todo y que me guste o no me gusta ok ok este wow demasiado interesante un poco intenso como todas las pláticas que he tenido en este podcast pero muy interesante realmente me dejaste muy asombrado en este momento no tengo ese comentario al respecto entonces vamos a pasar Falco si no te molesta a las preguntas finales Falco ¿cuál es tu color favorito? el negro ok perfecto tu animal favorito animal doméstico el gato animal no doméstico la jirafa perfecto este tu música preferida o lo que prefieres escuchar a Fangoria genial esta pregunta es más bien para la pregunta como tal o el punto es tu primera obra en tu caso sería o tu primera obra o tu primer proyecto que hiciste ¿te acuerdas de él? ay la primera primera sí sí me acuerdo pues fue mi presentación ayer de verano ¿qué? ¿de qué iba? ¿de qué iba? cuéntanos ¿cuál era esa primera obra? ah bueno este yo de 11 años actuaba a un rey que se le perdía la corona este pero la corona tenía vida o sea no era que se perdía la corona no quería estar en mi cabeza bueno en la cabeza del rey y el rey le mandaba era un rey como muy gruñón muy antiguo y todo el rollo le daba órdenes a todo el mundo y el conflicto de la obra que es muy corta obviamente se genera porque pues empiezan a dudar de que realmente es un rey porque ¿qué hace a un rey que sea rey? pues la corona es lo que lo distingue y entonces si la corona no estaba en su cabeza ya no era el rey ¿no? entonces esa fue mi primera obra y gracias por hacerme recordarla claro que sí la recordaba pero no es algo que le cuente a la gente ¿sabes? está muy bonita nunca la volví a encontrar eso sí lo debo decir si alguien sabe este texto por favor dígaselo aquí a nuestro conductor para que me lo pase no sé dónde salió ese texto Jorge Escobar yo nunca lo he vuelto a encontrar y no estaría a leerlo otra vez ok sí por favor a toda la audiencia los que nos ven los que nos escuchan si conocen esta obra o si la pueden llegar a encontrar compartanla la pueden comentar la pueden dejar ahí en la barra de los comentarios o pueden anotar creo que me parece que en Spotify pueden dejar notas o algo así me parece que sí pueden dejar el dato sí es muy interesante eso es muy simbólico realmente y bueno lo siguiente es un punto en blanco de alguna manera para que tú lo puedas llenar con tus palabras o vacío más bien en blanco vacío para que lo llenes con tus palabras si es que a nosotros se nos pasó preguntarte algo o si tenías la intención de comentar algo más específico este espacio puede ser para un consejo para alguna recomendación para un mensaje para lo que tú quieras falta adelante muchas gracias bueno lo que me gustaría hacer porque coincidió es que la segunda emisión del taller nuestros cuerpos cuentan que es el taller que te comentaba dirigido a población LGBT no sé si desafortunada o afortunadamente no se pudo realizar el sábado pasado en San Cristóbal de las Casas entonces lo vamos a hacer del fin de semana que viene al otro entonces a partir del 15 al 17 de julio en San Cristóbal de las Casas en un espacio llamado Patio Petul no me sé la dirección pero pueden encontrar la información en la página oficial del colectivo Chubajetí que es quien me está brindando todas las facilidades para dar este taller en San Cristóbal es gratuito entonces solo llevar ropa ojalá puedan acompañarnos este y bueno eso es creo que lo único que puedo decir ahora porque ya estuve hable perfecto perfecto muchísimas gracias Falco por este mensaje que nos regalas ahora Falco ya nos compartiste una red social en la que podemos encontrar una parte del trabajo que haces pero en realidad ¿dónde podemos encontrar todo lo? o bueno ¿cómo podemos estar enterados para las personas que nos podrían interesar lo que tú haces en tus redes sociales ¿cómo te encontramos? Sí bueno ahorita como no soy parte de ninguna agrupación activa sí pues serían mis redes sociales que son bueno solo una Facebook estoy como Octubre Falcone Octubre porque ese mes nací Falcone que es mi apellido entonces pueden buscarme ahí yo acepto llego a los 5 mil amigos de cada rato luego entonces yo creo que esa es la mejor forma y tal vez algún día creo una página porque me hace como todavía muy raro pero ahí y soy como 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 siempre ando en Facebook pues entonces es una buena forma de contactarme perfectísimo pues hemos llegado a la culminación de este episodio 39 muchísimas gracias Falco por el tiempo que nos regalas definitivamente es muy importante muy interesante y muy gratificante escucharte aunque sea a la distancia aunque sea en este episodio y bueno es un grandísimo regalo lo que dejas y nada muchísimas gracias también a todas las personas que nos escuchan que nos ven que llegan hasta este momento les invitamos a que nos sigan en redes sociales a que compartan este episodio a que sigan a Falcone evidentemente y pues nada sigamos compartiendo sigamos creando y sigamos eso es lo que puedo decir nos vemos en una próxima ocasión hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!